En este video estaré sorteando tarjetas Play Store para todos ustedes, para participar es sencillo simplemente suscríbete, darle a like, dejar un comentario positivo y bueno, iniciemos con el video. ¿Tienes el problema de reportearme en tu teléfono? No te preocupes, te voy a enseñar a solucionarlo en unos sencillos pasos. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es entrar en el apartado de configuración de nuestro dispositivo. Una vez dentro de ese apartado, vamos a irnos directamente a donde dice tarjeta SIM y redes móviles. Le damos clic en DELCELL y aquí lo que vamos a hacer es activar lo que dice realizar llamadas y realizar uso igual de. Lo activamos, ahora nos vamos en el apartado donde dice tipo de red preferida, seleccionamos la 3G y nos vamos a nombres de punto de acceso. Le damos en APN nuevo y en nombre le vamos a poner el nombre reparación. Le damos en aceptar y en APN y aquí vamos a poner nuestro prefijo que es en este caso el de DELCELL. Internet.itelcel, tú lo tienes que buscar directamente de Google. Pones APN de tu compañía, muy tarde en ti, ya sea la cual sea, y te lo buscas y simplemente lo agregas en este apartado de APN. Bueno, ya lo agregamos, simplemente damos hacia abajo donde dice tipo de autentificación. Le damos en tipo de APN aquí abajo y le vamos a poner APP y le damos en aceptar. Le damos en más y le damos en guardar. Seleccionamos la que acabamos de crear, ya que es muy importante para este método. Ahora damos hacia atrás y aquí lo que vamos a hacer es ir a Acerca del teléfono y en Acerca del teléfono vamos a presionar la versión Mew y como en este caso 7 veces dice que ya soy programador. Para ingresar a esta opción simplemente buscamos que se llama opciones de desarrollador. Aquí mismo tú vas a activar este que dice desbloqueo OEM, este lo vas a activar de esta manera y más hacia abajo vas a activar este de depuración UCB. Si puedes percatar hay unos en gris, bueno en azul quiere decir que están activados, pues los activas. Ahora damos hacia atrás y aquí mismo en configuración nos vamos a conexión y compartir. Vamos a DNS privado, lo vamos a poner en automático y le vamos a dar en guardar. Ok, y aquí mismo en configuración nos vamos a ir a aplicaciones. Vámonos a administrar aplicaciones y aquí lo que vamos a hacer es administración de llamadas. Le vamos a dar clic aquí. Vamos a darle en limpiar datos y le vamos a dar en borrar todos los datos. Le damos en aceptar. Ahora damos hacia atrás, hacia atrás y nuevamente aquí en configuración entramos a tarjetas SIM y redes móviles a través del apartado de Telcel. Y aquí lo que vamos a hacer es darle en tipo de red preferida, seleccionamos ahora 4G, nos vamos a nombre de puntos de acceso, seleccionamos nuevamente la reparación, redes móviles, deseleccionamos, le damos en manual y empezará a buscar la red de manera manual. Bueno aquí ya pues estamos seleccionando la de Telcel, dice registrado en la red, le damos hacia atrás y ahora por último no olvides suscribirte a este canal. Espero que realmente te haya servido, yo sé que sí, pues no olvides suscribirte, darle a like a este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda ser positivo, te haces así, hasta la próxima, chau chau. ¡Suscríbete!